En realidad, sumando los alumnos de educación media, llegamos a alrededor de 210.000 usuarios, porque también el programa de alimentación le brinda alimentación, valga la redundancia, a los adultos, adultos acompañantes y a los maestros que en las escuelas están con los niños a la hora del almuerzo. ¿En cuanto a inversión, a cuánto se alcanzó en este año? Este año tuvimos una inversión de 3.400 millones de pesos, más o menos, redondeando. Se hablaba de que para el año que viene se va a aumentar esa inversión. ¿Qué motiva ese aumento? Bueno, los motivos son, primero que cada año se hace un ajuste en el equipamiento, en el menage, y después porque nosotros desde hace dos años estamos atendiendo la alimentación de los centros María Espínola, que comenzaron, como ustedes saben, siendo unos pocos, que se incrementó, que comenzaron con séptimo año, ahora tenemos octavo y después tenemos noveno, más los centros que se abren. Y otros centros, liceos, que fundamentalmente en la capital, donde les brindamos alimentación a los alumnos y algunos centros de UTU. ¿De cuántos miles de dólares o millones de dólares hablamos para el año que viene? Bueno, te dije alrededor de 3.800 millones de pesos para el año que viene, se prevé una inversión. El aumento de la cobertura y la inversión, ¿qué objetivo se intenta cumplir? Es decir, más allá de la cantidad de niños que se alimentan, ¿qué situaciones advierten y se intentan solucionar? Bien, primeramente, nosotros, esto lo destaco siempre, no tenemos restricciones. O sea, todo aquel que desea recibir el servicio de alimentación puede pasar por una institución y solicitarlo, porque los dineros que nosotros recibimos del impuesto de primaria, como la propia ley lo dice, son para cubrir la alimentación de los alumnos, antes solo de primaria y ahora también de secundaria y UTU. Y después también tenemos todo un sistema de atención a patologías que pueden tener los niños. Ustedes saben que ahora se ha incrementado mucho la diabetes infantil, la hipertensión, niños con TEA que son selectivos a la hora de almorzar, a la hora de los alimentos, y atendemos todo eso. O sea, estamos tratando de darle al programa de alimentación una mirada más allá del asistencialismo, una mirada más humanista, que tenga en cuenta el qué comemos, pero por qué lo comemos, porque todos pretendemos que la salud de nuestros niños, desde los inicios de su vida, sea la mejor y también que eso, que nosotros trabajamos con nuestros niños, se proyecte a la familia y a toda la sociedad. ¿Cómo Uruguay está parado en cuanto a la región y a Latinoamérica? Uruguay está muy destacado en cuanto a la región y a América Latina y el Caribe, eso lo comprobamos en muchas instancias que tuvimos de participación este año. En este sentido, Uruguay es el único, escuchen bien, el único país que brinda cobertura total en cuanto a niños, en cuanto a equipamiento, en cuanto a menage y en cuanto a funcionarios. O sea, nosotros tenemos nuestros propios comidadores equipados totalmente y eso solo sucede en Uruguay. ¿Qué pasa con la calidad de los alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? ¿De cómo es la dieta? La calidad de los alimentos es excelente porque tenemos un equipo técnico integrado por 32 nutricionistas y un asesor en nutrición, más 64 económicos, que elaboran, ya se elaboró y se fue presentado en el año 2023, un recetario que está realizado en función de las indicaciones de los organismos mundiales de salud y del Ministerio de Salud Pública del Uruguay. ¿Para muchos niños esa es la comida de mejor calidad en el día? Pienso que sí, que para muchos niños es la comida de mejor calidad en el día y por eso apostamos a trabajar mucho con la familia para generar en ellos, en la medida de sus posibilidades, hábitos en los cuales se incorporen estos alimentos que nosotros proporcionamos en el programa. En educación media, ¿qué objetivos de ampliar la cobertura hay? Tú dices objetivos en cuanto a la cantidad y bueno, nosotros vamos realizándolo a medida que se van creando nuevos centros, porque como dije hoy, recientemente se están incorporando al programa de alimentación escolar que solo atendía niños de primaria. Así que eso va con la proyección que tiene el país de creación de nuevos centros. ¿Y ahora en vacaciones cómo es la atención? Bueno, nosotros en vacaciones todavía no lo tenemos resuelto. Ustedes saben que sí se atendió durante la época del COVID y también se atendió durante el año pasado. Eso lo resuelven las autoridades y aún no se ha resuelto cómo se va a proceder. Lo que sí es seguro es que tenemos 150 instituciones de escuelas de verano con alrededor de 11.200 inscritos, que obviamente ya está elaborado el recetario para día por día la alimentación que vamos a brindar en las escuelas de verano y el acompañamiento de los técnicos. Este año tuvieron la externalidad del agua también. Sí, este año tuvimos más de una vez episodios con crisis hídrica. Tuvimos acá en Canelones, en Durazno y en Maldonado. En todos los casos se cubrió la alimentación. En el caso de acá brindando el agua o dándole el dinero para comprarla. Y en el caso de Durazno y Maldonado, brindándoles tickets de alimentación. Previo a que en Maldonado, como ya sabíamos, lo dimos previamente, en Durazno fue sobre el episodio en concreto. En total entonces, con estos 90 millones de dólares de inversión en 2023, ¿cuántos almuerzos, a cuántos niños se accedió, con cuántos servicios? En el 2023, alrededor de 210.000 niños de almuerzo. Porque vieron que, si ustedes analizan, diferenciamos almuerzo de copa de leche y también lo reflejan las instituciones. En todas las instituciones no damos almuerzo y copa de leche. En muchas damos solo almuerzos y en algunas, muy poquitas, que son generalmente quintiles 5, que la propia institución nunca ha pedido que se dé almuerzo, damos solo copa de leche. ¿Y cómo se evalúa la modalidad de tercerización? Porque de las tres modalidades, una es comprar la comida hecha, más allá de cocinarla en la escuela o de que la empresa contratada la cocine en el centro educativo. En realidad, también se hizo un estudio del sistema tercerizado, los motivos por qué se llegó al sistema tercerizado, que ya lleva muchos años. Y en muchos de los casos sucede que las escuelas han incrementado tanto su matrícula. Nosotros tenemos instituciones de 600, 700 alumnos, que es como imposible pensar que en un comedor escolar, en una cocina, tú puedas hacer la alimentación y darle a 700 alumnos. Este sistema lo que nos favorece es que la comida viene elaborada desde la planta. Y yo acá quiero dejar algo en claro para toda la población. El menú que los sistemas tercerizados tienen que brindar en nuestras instituciones y que es controlado por nuestro equipo técnico, es el mismo que damos en el servicio tradicional. A veces se piensa que es otra la comida. No, no lo es. El menú, el recetario que nosotros tenemos vale para servicios tradicionales y tercerizados. Hace tiempo hubo una polémica de qué pasaba si un niño pedía repetir, que no había suficiente comida para comer dos platos, si algún niño se quedaba con hambre. ¿Cómo se resuelven esas situaciones? Creo que eso ya quedó resuelto, ¿no? Que la polémica surgió por un comunicado que había del año 2013, de la administración anterior, que decía claramente que no se podía repetir. Nuestra postura no es tan así. Lo que nosotros siempre decimos es, la porción que se le da al niño tiene lo suficiente para que el niño pueda estar las horas que corresponden a ese menú que recibe. Ahora, si en la escuela sobra, porque también sabemos, nosotros hacemos porciones únicas y sabemos, por ejemplo, que los más pequeños no comen la porción que comen los grandes, y sobra, se repite, no hay ningún inconveniente.